3, 2, 1... ¡Piu! ¡Eslam! Hola amigos, parientes, vecinos, todo lo que quieran que seas vos. Aquí estamos en un nuevo de mis videos, en un nuevo encuentro, en una nueva generación. Sí, bueno, ¿saben cuál va a ser el tema del video de este día? Sí, exactamente, eso, eso, eso es lo que está diciendo. 5 cosas sobre mí. Empecemos. Primera cosa, mi nombre es Joaquín. Como no figura en mi canal, como tengo polaco, bueno, se lo digo hoy. ¡Sagunda cosa! Mi color favorito es el rojo. ¡Tercera cosa! Soy un chai de Newwell de Rosario, Newwell de Rosario, ya lo van a conocer, Argentina, Rosario, Argentina, Sudamérica, América, Latinoamérica, mundo, tierra, Vía Láctea. ¡Cuarta cosa! Mi deporte favorito es el fútbol, más que un deporte, para mí es una pasión que me lleva por dentro y me provoca sensaciones. Quinta cosa, la quinta cosa es que reciba en mi Facebook, Joaquín Silvestre, en mi Instagram, considero el punto 1664, y en mi Snapchat, por supuesto. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que lo haya disfrutado, que te hayas reído, que hayas ayudado, que te haya divertido y que hayas estudiado. Bueno, si te gustó, dale me gusta, como siempre, si no te gustó, dale también, le dito arriba. Compártelo, suscríbete a mi canal, que es Polacuaventura, y bueno, comenta el video, comenta lo que quieres que hable en el próximo video, que quieres que haga. Bueno, y... ¡Chau!